Adoro la calle que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro la forma en que sufries Y hasta cuando me rindes Yo te adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces tú me rindes Yo hago la seta de tus manos Los besos que te damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna y eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Y lo dulce que hay En tus labios rojos Adoro la forma en que caminas Y hasta cuando me rindes Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Es mi luna y eres mi sol Es mi noche de amor Yo te amo, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro